¿Cuál fue la reunión con el Sindicato de Empleado de Comercio? Porque el día 24 y 31, el laborable, sí se va a liberar a las 16 horas para Navidad a todos los empleados, que no nos parece un horario malo, como se viene haciendo todos los años, y a las 14 horas, que cedimos dos horas, a las 14 horas para Año Nuevo. Hace poco se anunció la medida del levantamiento del CEPO. ¿Cómo está influyendo en los comercios? ¿Se están viendo aumentos en los precios? No tendría por lógica que haber incremento de los precios, porque ya estuvieron este incremento de precios, y bueno, son realmente importantes, más de lo que nosotros realmente pensábamos. O sea, ya hubo un incremento previa. Hubo un incremento importante, muy importante en lo que es la carne, por ahí en el pan, y algunos artículos principales. Hay ahora un beneficio en lo que es canasta familiar, o canasta navideña, pero esa canasta navideña, los beneficiados son las grandes superficies, no los pequeños comerciantes. Pero nunca falta la picardía de algunos pocos que, cerca de la fiesta, quieren aumentar. Entonces, yo creo que ahí estaría el protagonismo del consumidor. Pero el consumidor dice, este muchacho me está aumentando, por más que sea un comerciante amigo, directamente no le compro. Entonces, ese sería el castigo de la parte del consumidor, que nos ayudaría a nosotros también. Gracias.